hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles amigos y amigas después de pasar tantos días al fin nuevamente estamos aquí con un nuevo vídeo estamos haciendo este bonito dibujo ya que es para una clienta de lejos es este un almohadón o sobre funda no sé cómo lo conozcan y estamos trabajando lo en macizo estamos elaborando esas bonitas hojas en macizo todo el dibujo es un dibujo muy grande que pues me tengo que adelantar para poderlo terminar y están cordialmente invitadas amigos y amigos y amigas aquí vamos a ir poco a poco con esta mano acuérdense que se se apoya el trabajo y con esta mano se le da el movimiento al bastidor nosotros aquí le decimos aros pero de alguna forma nos entendemos y si usted por primera vez nos hace el favor de ver nuestros vídeos le recomendamos los vídeos de inicio que es la máquina de bordar preparando una máquina auxiliando el bordado respondiendo dudas para que usted lo busque y ahí están los primeros pasos para el bordado y así estaremos haciendo todo el trabajo de macizo combinando colores para que se nos vea muy bonito muy coqueto nuestro trabajo y están cordialmente invitados pues bien amigas y amigos aquí continuamos este elaborando esta bonita flor este obelisco estamos colocando colocando un tinto un rosa matizado y un rojo para que nos quede muy bonito este este trabajo y como les digo como es bastante el trabajo pues voy a ir dándoles por partes y este para que no se haga tan largo el vídeo pues bien amigos y amigas esta es la forma que nos queda este trabajo de bordado ya que como les digo es mucho el trabajo que se hay que realizar y pues esta es la forma que nos queda este trabajo de macizo espero que les haya gustado y gracias por su amable atención ahora dale click en me gusta y suscríbete ya que como les comenté